Así es chicos, el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y si chicos, el día de hoy venimos con muchas novedades Ustedes ya saben que han salido muchas cosas Y aparte de esto les traigo lo que sería la próxima tienda misteriosa 7.0 Que irá a tener como temática atrás rap Esto es muy 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 épico lo que les voy a traer Pero antes de ustedes ya saben que si quieren diamantes gratis En la descripción del video hay tres links que les enseñarán a conseguir estos diamantes Pasen por la descripción del video si ustedes quieren conseguir sus diamantes totalmente gratis Ahí les van a enseñar También que estoy haciendo un sorteo con un compañero Que cada que él llegue a los 100 suscriptores O sea, cada que sume 100 suscriptores Vamos a estar regalando diamantes en directos Esto es 100% real Pasen por ahí y estén atentos a los directos Ahora sí chicos, ya dejando todo esto es para un lado Ustedes ya saben que acaba de salir lo que sería el nuevo evento para conseguir la máscara del samurái Que se los traen unos videos pasados Para ahí les voy a estar dando la etiquetica para que vayan y lo vean Que es donde les explico mejor cómo va a funcionar esto Vamos a pasar a ver lo que sería el evento Que sería acá Nos van a estar dando unos partidas O nos van a estar dando como unos premios Después de cada partido Donde vamos a poder tener la máscara O partes del pase elite Y aparte de esta caja Ustedes ya saben que tienen que estar jugando Nos van a estar dando tres cajas por día Creo que es así Va a ser la temática Donde en esas cajas van a tener ustedes la posibilidad de jugar Esto en mi caso ya he abierto como seis cajas Y no me ha salido la máscara Lastimosamente En la región de Brasil también tenía una cuenta Y ahí salió primero Ahí salió más antes que en la región de Estados Unidos Y en la segunda caja me salió Entonces yo dije What the fuck Ya está demasiado épica Para ahí van a estar viendo lo que serían las imágenes Entonces esto está demasiado épico Chicos comenten ustedes ahí abajo Qué opinan sobre esto Por otras noticias también salió el evento de aventureros Que obviamente se los traje el día de ayer Pero por acá quiero mostrárselos otra vez Que sería este Donde nos van a estar dando unos premios diferentes A la región que les mostré ayer Ustedes ya saben que obviamente esto varía Ya que Free Fire Obviamente no nos va a lo mismo que en las otras regiones Aparte de esto también varía el precio 29 diamante y 99 Y nos van a estar dando diferentes premios Entonces esto está mega épico No sé dónde dejaron el traje de la mujer No sé si es que lo van a implementar luego en la tienda Ok Comenten ustedes ahí abajo qué opinan Y aquí los premios ya si serían lo mismo Igual de Kaquita Aunque están dando premios ahí al azar Muy muy épicos Entonces comenten ustedes ahí abajo Qué opinan sobre esto Ahí está la noticia Obtene un giro gratis Vamos a ver si podemos obtener un giro gratis Obtener todo A ver No nos sale nada Ven no sé Dice que obtener un giro gratis Pero no nos deja Ahí está chicos Para que ustedes vean Yo no voy a gastar obviamente diamantes en esto Porque esto es una pérdida de diamantes Entonces Vamos a esperarme ahora que salga la tienda misteriosa Ya que está más épica En mi caso si va a ser la que les voy a mostrar Va a estar de 10 Ahora sí chicos Vamos a pasar con lo que sería la novedad Y es que se ha filtrado Que la próxima tienda misteriosa Va a salir del 21 al 29 o al 30 No recuerdo muy bien la fecha No sabemos si es de enero o de febrero Pero está planeado que en una de estas fechas va a salir Entonces ahí está para que ustedes vean Primero que todo voy a mostrarles la imagen De la tienda misteriosa Que sería más o menos esto Cabe la redundancia decir que esto es editado por mí Esto no es tan oficial que digamos Pero estas skins se suponen que vayan a ser para esto Ya que las skins del Paz Elite de febrero Van a ser estas que ustedes están viendo ahí Entonces nos quedan dos skins por fuera No sé si las vayan a agregar en la tienda O vaya a ser una tienda misteriosa Pero yo hice este edit Y pienso que me quedó muy muy épico Comenten ustedes allá abajo Qué opinan sobre esto Van a estar viendo un video de un brasileño Donde está consiguiendo un porcentaje En esta tienda misteriosa Entonces esto da mucho saber Comenten ustedes allá abajo Qué opinan sobre esto Esto sería la posible tienda misteriosa Obviamente los créditos del brasileño Están en la descripción del video También voy a mostrarles las skins Primero que todo vamos a empezar Con lo que sería la masculina Que sería más o menos esa que están viendo ahí En mi caso me gustó estas skins chicos Me parecen que están muy 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 épicas Ahí si Garena se la rifó Comenten ustedes abajo Me gusta más la masculina Porque obviamente se ve demasiado épica Ahora vamos a pasar a ver Lo que sería la femenina Que sería más o menos esa que están viendo Esta si no me gusta casi Porque obviamente no utilizo personaje femenino Esperemos si la tienda misteriosa Nos sorprenda con algo épico Y nos pueda tocar algo bastante épico Y si sean estas skins Ya que en mi caso me gustaría Que si las implementaran Porque se ven demasiado épicas Nuevamente les digo chicos Comenten ustedes abajo Si quieren una tienda misteriosa Como esta Ya que se ve re re épica Entonces ahí estaría más o menos chicos La tienda misteriosa Comenten ustedes abajo Que opinan En mi caso me gustaría Que si la implementaran Porque se ve re chetadísima Y me gustaría Que implementaran estas skins Ahí en esta tienda Ya que si las implementan En la tienda Obviamente Casi nadie las va a tener Y ya personas Que no recargan diamantes Pueden obtener un porcentaje Mucho más bajito Pueden tener el 80 O el 90% En la tienda misteriosa Y les va a valer A casi nada Las skins Entonces me gustaría Que las implementaran Comenten ustedes ahí abajo Que opinan sobre esto Chicos por otra noticia Ya saben que también Que salió el evento Del 80% De bonus misterioso Sería más o menos este A mi me tocó el 60% Comenten ustedes abajo Que porcentaje les tocó En mi caso Me gustó el porcentaje Que me tocó Porque diario me tocó Al 40 Al 30 Al 20% Entonces el 60% Está bien Comenten nuevamente Les digo abajo Que porcentaje les tocó a ustedes Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóñenme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Comenten que les pareció Este video Y ahora si chicos Pueden así nomás Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós